Por último, vamos a hablar sobre alteraciones del sueño. Este es un tema que a algunos les gusta. Por fin vamos a hablar de todo esto que estaban preguntando desde hace rato. Cuando hablamos de alteraciones del sueño, pues esta es como la clasificación típica de las alteraciones del sueño. Hablamos de una categoría que se llaman disomnios. Los disomnios son alteraciones en la cantidad del sueño, más que en las conductas alrededor del dormir. Entonces, dentro de los disomnios tenemos los hipersomnios y los insomnios, o las insomnias y las hipersomnias. Entonces, aquí, si el disomnio es porque se incrementan las ganas de dormir, le llamamos hipersomnia. Si el disomnio es porque se reducen las ganas de dormir, o no se puede mantener el sueño, hablamos de insomnios. ¿Listo? Es hipersomnias y insomnios. Todos los disomnios pueden ser causados por causas endógenas o intrínsecas, les llaman, y esto quiere decir que son producidas por como factores psicológicos o enfermedades, principalmente ansiedad, depresión, manía, o algunos cambios metabólicos, hormonales, o sea, como que propios del funcionamiento del cuerpo. ¿Listo? Los disomnios extrínsecos, ya sea insomnio o hipersomnio, son debidos a causas externas, por ejemplo, mala higiene del sueño, vivir cerca de un amigo ruidoso, vecino ruidoso, cosas por el estilo, polución y demás, y tenemos ya los trastornos de los ritmos circadianos, que hay una variedad de trastornos que no vamos a ver acá, porque no hay tiempo, ¿no? Síndromes donde pueden generarse, como la narcolepsia y cosas por el estilo. Las parasomnias o parasomnios son trastornos asociados, o son trastornos de las conductas alrededor del dormir, no tanto de la cantidad de sueño o de las gamas de dormir, sino de las conductas asociadas al dormir. Pueden haber trastornos del despertar, como la parálisis del sueño o el despertar confusional, trastornos de la transición de sueño, REN a vigilia, también como la parálisis del sueño, las alucinaciones ignagógicas, ignapómpicas, aquí en los trastornos del despertar, que es como soñarse lo que está pasando alrededor, otras parasomias asociadas al sueño REN, y otras del sueño no REN, ¿sí? Y ya otros trastornos ocasionados por drogas, o por causas médicas o psiquiátricas, que pues acá no vamos a profundizar. Con respecto a los disomnios, tenemos los que son intrínsecos y extrínsecos, ya lo dijimos, que son de origen interno o externo, ¿sí? Dentro de los intrínsecos tenemos, por ejemplo, el insomnio psicofisiológico, que es el más común, que es debido a ansiedad por problemas, que no logras quedarte dormido. que básicamente porque estás demasiado activado por tus problemas o por el estrés, el insomnio idiopático, que no tendría una causa clara, ¿sí? Hipersomnios sin una causa clara, fatiga todo el tiempo, o hipersomnios postraumáticos, después de un evento demasiado estresante, pues puedes tener problemas para quedarte despierto. Otros de los disomnios son, por ejemplo, la narcolepsia, que son ataques súbitos e irresistibles de sueño, que puede ser como en este caso, con cataplexia, que las personas cuando están riéndose, como en los casos los perritos, se caen, por alteraciones en los genes de las orexinas, mutaciones en los genes de las orexinas o hipocretinas, ¿sí? Y otros hipersomnios, por exerciar su nulencia, por lo menos durante un mes, trastornos respiratorios, como las acneas obstructivas y centrales, o de ventilación reducida, que pueden dañar severamente el cerebro a través de la vida, llevándonos a estados de demencia, por eso deben ser tratados, que no es solamente porque la persona ronque o algo así, sino que definitivamente dañan su salud. Algunos disomnios extrínsecos, como el sueño es el síndrome de sueño insuficiente, el síndrome de comida o bebida nocturna, que tienes que pararte a comer o a tomarte algo, debido a los debidos a malos hábitos de higiene del sueño, malos hábitos de la virginia o el dormir, trastornos ligados a un factor ambiental, por ejemplo, como los síndromes estacionales, del invierno, del verano, cosas por el estilo, demasiada iluminación, algo así, por la altitud, y por ejemplo, aquellos debidos al consumo, a la dependencia, que generan sensaciones de ansiedad por el consumo de drogas. Bien, esos serían como los disomnios. Ahora, con respecto a los parasomnios, pues tenemos que son conductas, asociadas a las conductas del dormir, ¿no? Tenemos los del no-mor, es decir, los que suceden en la fase de sueño, donde alentas principalmente, que es, por ejemplo, cuando te despiertas, te despiertas durante el sueño no-mor, pues va a ser un despertar confusional, donde, con desorientación, con, en autopsíquica y alopsíquica, con, y problemas, pues para pensar, ¿no? sonambulismo, entonces, que es, eh, conductas, no pueden ser complejas, de caminar, abrir puertas, vestirse, hasta conducir, hay personas que han, hasta, conducido por kilómetros para asesinar a otra persona, solamente dentro de un trastorno de sonambulismo, ¿sí? Eh, y, pues aquí lo que vemos es que, la persona está en un sueño, 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 entonces, no tiene una conciencia, como tal, no están, eh, no saben lo que está pasando, están dormidos, pero, hay repertorios motores, que pueden generar, pues, memorias motoras, ¿no? Conductas complejas, como, vestirse, abrir puertas, comer, bueno, hasta conducir. Terrores nocturnos, ¿sí? Entonces, que conllevan a, a despertares, con agitación, gritos, y alta activación fisiológica, pero, sin que la persona, eh, sea consciente, de lo que está pasando, sucede mucho en niños, ¿sí? No son pesadillas, y, se despiertan gritando, pidiendo ayuda, y luego, vuelven, se ha quedado dormido, ¿sí? y no se recuerdan, y no recuerdan nada de lo que pasó. Trastornos como las acneas, el bruxismo, también puede entrar acá, es rechinar los dientes durante la fase de ondas lentas, ¿sí? Los síndromes de movimientos, espalos musculares o piernas inquietas, ¿sí? Y todos estos, pues, se van a ver agudizados por mala calidad del sueño, por mala higiene del sueño, por el consumo de drogas, o por estrés, cambios hormonales, cambios estacionales, viajes, jet lag, etcétera, ¿no? Todos estos cambios pueden hacer que los parasomnios se vean exacerbados. Los parasomnios asociados al sueño REM, entonces, donde tenemos las pesadillas, que son recurrencia de imágenes oníricas, con bastante aversivas, y muchas veces de las cuales se repiten, se repiten, no se puede escapar, básicamente por problemas emocionales, y que no se controlan adecuadamente. Parálisis del sueño, ¿sí? Donde hay un bloqueo a nivel del búlbulo, la médula, y con un estado de más o menos conciencia, porque muchas veces no es completo el estado del despertar, con sensaciones de presión en el pecho, por el bloqueo, puede ir mezclado con alucinaciones ignapómpicas, que incluso con pesadillas, entonces, donde te sueñas ver brujas, pues, duendes, demonios, etcétera, trastornos de erecciones dolorosas, nombres, obviamente, trastornos del comportamiento, personas que no se bloquean, todo lo contrario a la parálisis, durante el sueño REM, entonces, actúan los sueños, generando mucho riesgo para ellas y para otras personas, los soliloquios, y las eneuresis, que es hacerse chichí, los soliloquios es hablar durante el sueño, recuerden que todo esto, pues, no es que tú tengas solo una, sino que por lo general, el que tiene una parasomnia, suele tener varias, y el que tiene disomnio, suele también tener parasomnias, muchas veces, pues, lo que vemos es que en diferentes parasomnias, lo que, lo que se altera es la estructura del sueño, entonces, el electroencefalograma, que debe ocurrir en cada fase del sueño, asociado como a esta, a esta neuroquímica al dormir, se ve alterado, por eso no pueden permanecer en cada fase del sueño, ¿no? Entonces, se fragmentan la estructura del sueño, entonces, esta es la estructura que debería tener una persona normal, pero, los pacientes con disomnios, con parasomnias, digo, lo que tienen es estructuras anormales, con activaciones súbitas, o con diferentes patrones de actividad neuronal, que impiden tener una estabilidad en el dormir, ¿sí? Y esto, pues, llevando a que tengan una rosa, por ejemplo, una activación del dormir inadecuada, bueno, en general, lo que decimos, ¿no? La química, la fisiología del cerebro, y el cuerpo es anormal, llevando a que sucedan estos trastornos, ¿no? Esto, principalmente los disomnios, se han estudiado bastante en psicología forense, por ejemplo, lo que les comentaba, en casos de personas que han condicionado, suicido, y asesinan a otras personas, y salen libres, porque definitivamente no tuvieron alguna responsabilidad, porque estaban en ondas lentas, en ataques de desnambulismo, o personas que han sido abusadas, ¿sí? Porque el abusador dice que la persona accedió al contacto sexual, y después se mira, y era que estaba en episodios de desnambulismo, y, pues, la otra persona pensó que sí quería, y no quería, pero, pues, ahí es complejo, ¿no? Y hay varios componentes así similares. Bien, esto sería todo lo que tenemos sobre el sueño y sus alteraciones. ahora es un espacio, pero, pues, gracias, y, pues, ¿es un espacio? Gracias por ver el video